Otras medidas de austeridad. Hoy llegué de Monterrey en avión de línea y de Tamaulipas a Monterrey también. En avión de línea, en mi bariobús y llego puntual a mis compromisos. No me voy a subir al avión presidencial, no voy a ofender al pueblo de México. Se va a vender toda la flotilla de aviones, de helicópteros del gobierno. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.